A partir de noviembre, lo confirmó BAE Negocios, empieza a pagar mayor cantidad en lo que tiene que ver con las tarifas. Se frenó todo el aumento de las tarifas en este periodo hasta que terminen las elecciones, pero después por todos los compromisos que hay con el Fondo Monetario Internacional, lo que hizo Rubinstein es confirmar que a partir de noviembre se vienen algunas actualizaciones porque va a haber menos dinero en lo que el Estado le asigna a los subsidios, a las tarifas, y a partir de ahí van a empezar a llegar los aumentos. Después tienen que empezar a informar a quiénes le va a afectar, cómo, cuándo y cuánto puede llegar a aumentar, por ejemplo, la electricidad a partir de noviembre o específicamente, Carlos, después de que termine un eventual balotaje. En general, los jubilados lo que tienen es esta legislación con lo que se va actualizando el cobro que tienen y la diferencia en los candidatos es si realmente apuestan a mantener este bono que en los hechos termina siendo como una especie de parche para compensar con la inflación o no. Ahí está la mayor diferencia. Hay muchos que plantean que Sergio Massa lo que hace con esto es forzar una situación y tiene que buscar una solución de fondo, pero en el caso de los jubilados no hay una solución de fondo y además, en general, la mayoría de los candidatos se cuida de hacer promesas en este tema porque es muy complejo garantizar que los jubilados vayan a ganar mucho más. Lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Javier Milay, es plantear que como la economía va a funcionar mucho mejor, la plata les va a alcanzar más. Sí se compromete la cámara de los laboratorios a aumentar en este periodo, pero claro, es una olla a presión porque no solo tiene que además controlarse que no se generen esos aumentos, sino que además lo que puede ocurrir después es que el que gane tiene que empezar a solucionar todo lo que se está conteniendo en esto que viene. Son varias semanas hasta fines de noviembre en los que se promete que no va a haber aumento de medicamentos.